Que te quedes en casa de la propuesta de Multimedios Sancasti y nosotros te llevamos toda la información que necesitas saber. Lo que sucedió hoy en las colas de las sucursales bancarias y que se dio en todo el país, nosotros también la tuvimos en nuestra provincia y aquí te la contamos. Estamos haciendo una limpieza y desinfección completa de los cajeros preparándonos para ahora que está cobrando la gente y va a ser de mucha influencia, afluencia de gente sobre todo todos los cajeros del casco céntrico. Estamos haciendo primero una desinfección completa con agua y con lavandina luego lavamos todas las veredas, los pisos con detergente luego se limpia todo el cajero adentro, se seca todo se limpian los vidrios, se limpian las puertas y se desinfectan las paredes sobre todo que es donde la gente se apoya a esperar el turno del cajero todo eso se está desinfectando con agua y con lavandina que es lo que mejor desinfecta en este momento. La cola da vuelta por calle Sarmiento como lo estamos viendo y casi llega a la intersección con calle República. Mucha gente, todos con barbijos en este primer día de apertura de las entidades bancarias donde está previsto que se paguen los saberes correspondientes a los jubilados como así también a los beneficiarios de diferentes planes sociales o de ayudas estatales que no cuentan con la tarjeta correspondiente. con la tarjeta correspondiente. Esta es la situación, mucha gente en las calles en la jornada de hoy. Desde las 8 de la noche. ¿A las 8 de la noche vino ya? Sí, para poder entrar y ya soy sexta. ¿Y Ramona con quién vino usted? Trajo alguna silla, algo para esperar, para pasar la noche acá. Acá paso la noche sentada, sentada en el banco. ¿Vino solita? Son. Un banco de salud y nos debitaron todo el sueldo. Se hicieron todos los descuentos cuando dijeron que no nos iban a descontar y bueno, en este momento no hay ni siquiera para la comida, ni para los niños, ni para nada. O sea que ahora venimos a hacer trámite para ver si nos pueden devolver. Y bueno, eso depende del banco. En su caso, ¿qué porcentaje del sueldo le descontaron? Todo. Todo. Cobre nada más que 900 pesos. Usted había hecho, había presentado los papeles en el banco en esto denominado Stop Debit, que es para que no se les realicen los débitos. Exactamente. Por favor, a los viejos de 70 años que nos vayan a pagar en la casa. Si no, la cuarentena no tiene sentido. ¿Cuánto tiempo lleva esperando acá? Más de una hora. Allá está mi hijo. Continúa el control de precios. Hace unas semanas atrás se daba en los supermercados, estos controles de precios máximos que dio la nación y que deben ser regulados. En este caso lo está llevando adelante el municipio, también algunas áreas del gobierno de la provincia. Hoy fue el turno del mercado de abasto en la capital. Sí, continuando con este procedimiento de relevamiento de precios, lo hemos constituido aquí en el mercado de abasto, donde se ha procedido a relevar los precios de los distintos puestos. Hemos seleccionado 15 productos entre los de mayores consumos en nuestra sociedad y este constituido por 10 tipos de verduras y por 5 tipos de frutas. Existen ya convenios firmados entre el administrador del mercado de abasto y algunos productores. Y bueno, después de este relevamiento que estamos haciendo, el segundo paso es constituirnos en las verdulerías de barrios y poder comparar cuánto es el precio de reventa. De ahí podríamos nosotros ya tener bien claro un precio estimativo de mercado. Siempre resaltando que estos tipos de productos, estos tipos de alimentos, es un poco más complejo de controlar debido a que influyen distintos factores en lo que es en la producción de precios, desde la distancia donde son traídos, hasta la oferta, demanda y resistencia de estos alimentos en mercado. Polémica por las declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con respecto a que no cree que existan provincias con valores ceros de coronavirus. Y esto obedece, por supuesto, dice, a la forma en que se está haciendo o realizando los test para corroborar el COVID-19. No, mínimamente esto. Pero bueno, yo no quiero adelantarme, porque si no después uno habla sobre el 13 y la gente baja los brazos y dice, ah, bueno, está todo bien. Y no está todo bien, ni aún en Jujuy, ni aún en algunas provincias que tienen cero casos. Que no sé cómo les da cero casos, que son un par de provincias, pero es todo muy precario. ¿Por qué dice eso? ¿No cree en los cero casos? No sé, porque también tenemos submediciones, ¿no? Si tenemos subregistro, porque no tenemos un testeo universal, diría, porque no lo podemos hacer, porque no tenemos la capacidad de... Usted sabe que el consejo del OMS es testear, testear y testear. Y un video que es viral y nosotros te lo queremos mostrar y seguir insistiendo con esto, es la utilización de los barbijos. Mirá, este video y la prueba de los barbijos. Con frisilina doble. Vamos a simular un estornudo, presión de un desodorante que es menos que un estornudo. Pasa para este lado. Otro tipo de barbijos que están utilizando como frisilina, tela que no debe ser usada para barbijo. Pasa. Frisilina de bolsa. Pasa. Frisilina común, tela simple. Pasa. Simple frisilina. Pasa. Barbijo quirúrgico. Por ende, los barbijos reglamentarios. No pasa. Otro tipo de barbijo quirúrgico, por ende, barbijo reglamentario. Barrera. No pasa. Barbijo N95, reglamentario. No pasa. Por ende, si estornudo a una persona que usa un barbijo y es un COVID positivo, no saldría. Y si yo me lo pongo usando un barbijo cualquiera de tela de frisilina o común, no impido aspirar lo que la otra persona estornudaría o hablaría o salpicaría micro gotículas. Por ende, no usen barbijos hechos de telas caseras. Gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Acá abajo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, El Ancasti TV. Dejarnos tu sugerencia. También te dejamos un teléfono en el caso que nos quieras contar como esta gente que hace en cuarentena. No tan solo el equipo de periodistas de multimedios Ancasti. está trabajando para usted, sino también el sector comercial y administración. Mirá, así funciona Diario El Ancasti en cuarentena. Diario El Ancasti. Durante la cuarentena, la oficina comercial funcionará online y vía telefónica. Por consultas y contratación, las líneas disponibles son WhatsApp 3834 27 6001 o bien al correo electrónico. Avisos arroba elancasti.com.ar Diario El Ancasti. El servidor público te mantiene informado en cuarentena.